Celebrando, celebrando con todos ustedes, ahí están. Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso y contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido quien de mí se te haré Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña, falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso y contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando oriente contra el ocaso y contra el ocaso Gracias.